Enfocados hacia el ecoturismo, rescatando todas las tradiciones, bueno, dentro de las comunidades prehispánicas se trata de ayudar a todos los pueblos de origen otomí, que es la etnia que se sienta en toda esa región, y pues con proyectos sustentables también para que sea algo económicamente revituable a estos pueblos y no tengan que emigrar a otros lados. Entonces, dentro de la presa, bueno, lo que es el vaso de la presa, antiguamente esto era un poblado de origen otomí, a partir de 1912 se empieza a crear el proyecto para crear hidroeléctricas, digamos, a nivel nacional. Entonces, de ahí se seleccionan varios lugares que cumplan con un mínimo de 50 millones de metros cúbicos por cada proyecto para retener el agua y que toda la corriente de agua genere electricidad. Entonces, dentro del Estado de México, este es uno de los proyectos que se autorizan y, bueno, lamentablemente, esto era un pueblo que se llamaba San Luis de las Peras y se determina su inundación a partir de 1922 a 1934, que es cuando ya se construye la cortina. Ahorita, bueno, vamos a hacer el recorrido por todo el vaso de la presa, entonces vamos a ir, digamos, como por etapas. Aquí estaba el centro de lo que era San Luis de las Peras, podemos ver una de las torres de la iglesia principal, que es esto que trajeron los españoles, San Luis Rey de Francia, que estaba como el centro, y, bueno, dentro de las leyendas que hay al momento de que se determina la inundación de este poblado, pues la gente no se quería ir de aquí porque decían que sus santos les iba a hacer el milagro de que la presa no funcionara o que la cortina reventara, que no se lograra la presa, pero pues con el paso del tiempo, pues, tuvieron que emigrar, se crearon, se llamaban campamentos, se crearon tres campamentos dividiendo a la gente del pueblo, dependiendo de la zona que estaba, y emigraron a las zonas altas del pueblito que existía aquí, se crearon 14 comunidades que están en todos los alrededores, y, bueno, para llevarse los santos, como, pues todos tenían apego a los dos santos que fuimos de cada iglesia, pues la gente no quería dejar ninguno de los santos, ya que me voy para allá, pero me llevo a los dos santos. Entonces, eso estuvieron así como, finalmente lo tuvieron que decidir en un volado a ver quién se quedaba con los santos. Entonces, lo que es el santo de San Luis Rey de Francia, no, se va para acá arriba, lo que es otra comunidad que se llama San Luis Sanáhuac, y el señor del quejido, que está en una pequeña iglesia, se queda aquí, en San Luis Tashimay, que es el 25 de diciembre, es el festejo de los santos. Es una de las fiestas más grandes de aquí de la región, es una semana igual de fiestas de febrero. Y, bueno, diferente, bueno, esto sería como la zona original del pueblito. Las lomas, las lomas estas son iguales de origen prehispánico. Dentro de estas lomas podemos observar algunos asentamientos de origen prehispánico. Y existen cuevas donde hay algunas pinturas rupestres y petrograbados. Entonces, digamos, la siguiente, bueno, esta es la loma de Fendó, ese es su nombre. La loma que sigue sería la escalera. Se llama la escalera porque era como el principal destino, el principal camino, que llegaba a lo que era el centro de Vía del Carbón. Es una rampa empedrada que tiene más de 2.000 años de antigüedad, el trazo de ese camino. Y era la forma en que todos estos pueblos de origen prehispánico subían a lo que ahora es la cabecera del Vía del Carbón, que está, digamos, hacia el poniente. Toda esta agua que llega aquí, nosotros estamos dentro de la región hidrológica del Alto Pánuco. Entonces, dentro de la zona alta del municipio, pues obviamente son todas las sierras, las montañas, y toda el agua que escurre a la zona más baja, que va hacia Hidalgo finalmente, surge de los manantiales y de los ríos. Entonces, nosotros tenemos tres ríos principales. Cada una de estas montañas, alrededor de estas lomas, hay corrientes que llegan hasta aquí. Por eso también se determina la inundación del pueblo, porque aquí, digamos, convergen todas las corrientes y salen finalmente a Tula, formando el río Tula, después el río Moctezuma, y de ahí llegan al río Pánuco y desembocan finalmente en Tamaulipas, en el Golfo de México. Entonces, el río Pánuco es el quinto a nivel de importancia, a nivel nacional. Y bueno, esta es, digamos, geográficamente parte de lo que es, hidrológicamente también, la región, por qué se fuma, por qué se crean estos proyectos, esta empresa. Bueno, esta es la pequeña capilla, la cúpula de la capilla. Debe de tener unos seis metros, más o menos, de la base, de ahí donde se desplanta la torrecita. Hacia abajo debe tener unos seis metros, más, ya sé, otros tres metros que están bajo el lodo, en el fango de todo lo que arrastra el agua. Hacia abajo debe tener unos seis metros, más, ya sé, otros tres metros que están bajo el agua.